¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, les habla Jesús María Enríquez, hoy sábado 27 de octubre del año 2018. Mire, aquí estamos adelantaditos a la Navidad, esperando pues que se vaya el año 2018 y que llegue nuestro próximo año 2019. Pero aquí en la ciudad de Santa Marta hay familia muy triste, porque el agua pues, el invierno los ha azotado y el río Manzanares pues ha cobrado vida. Es decir, con el río Manzanares no se juega, el río Manzanares es caudaloso y en tiempo de lluvia él se crece y los imprudentes mueren, mueren ahogados en el río Manzanares. Este, el caso lamentable de Navarro, un señor de 34 años que sufría pues de estatura, ¿no? Y que Miguel del Mono Martínez pues lo metió en una aventura en el río Manzanares para evaluar las casas que se habían derribado en el barrio Las Malvinas y en los alrededores o aledaños a este barrio, como lo es Villa del Carmen y otros barrios. Pero lamentablemente la aventura le costó la vida al señor Navarro de aproximadamente 34 años y el tema está el siguiente. Yo recuerdo que en el 2014 sucedió lo mismo con un acto de responsabilidad de unos evangélicos donde perecieron creo que 37 niños en el mes de mayo, en el año 2014 en fundación, recuerda. Y la autoridad pues condenó a las personas por homicidio imprudencial y parece que el abogado del Mono Martínez ha incurrido en esta falta por imprudencia. Yo no quiero juzgar a nadie, ¿cierto? Simplemente que como ciudadano pues nosotros tenemos derecho de opinar, ¿no? Y yo estoy dando mi humilde opinión, ¿cierto? Simplemente como ciudadano colombiano, ¿cierto? A ver si se aclara la situación por el bien del abogado del Mono Martínez y para que se esclarezca la situación y para que se tomen correctivos, ya que hay mucha imprudencia, incluso con todos los samarios que abusan del río Manzanares. Y reitero, del río Manzanares no se puede abusar. Al río Manzanares hay que respetarlo. Y la gente ha tomado el río Manzanares como poca cosa, ya. Y esa es nuestra fuente, nuestra fuente de vida, el que nos da el agua. Y el Mono Martínez pues que se atempera un poco, ¿no? Que es el protagonismo. Y que trate de hacer política de otro estilo, ya. Mira, yo estoy en contra de eso de pelarse las nalgas, de estar imitando a Taramonco. Me parece que esa no es una política seria y responsable, ya. Y por eso aprovecho para mandar este mensaje a Miguel el Mono Martínez y a todos Santa Marta. Y me condolencias a la familia de Navarro y que en paz descanse. Pero quisiera que se aclare la situación para estudiar los temas, ya que me parece que hay un homicidio imprudencial. Es decir, una imprudencia de parte de la persona que se lanza al río sin tomar las medidas o sin tener en cuenta la creciente súbita o el caudal del agua, pues en Santa Marta está lloviendo fuertemente. Y vienen aguas también del río Manzanares, pues que de la fuente allá arriba de la Sierra Nevada, ¿no? Y entonces su caudal aumenta. Y lloviendo en Santa Marta, pues los griegos son mayores. Lamentablemente, pues el Mono Martínez, pues en esta ocasión las cosas no le salieron y ha perdido la vida un ciudadano ya. Mi pregunta es, ¿será que hay homicidio imprudencial, homicidio culposo? ¿Qué dice el Código Penal de esto? ¿Qué dicen los abogados? Hay que hacer el debate. Y ojo, con el río Manzanares no se juega. Este es un mensaje para las autoridades, para el alcalde de Alejandro Martínez y para todos los organismos de seguridad. Hay que hacer una campaña de publicidad para socializar e informar a los ciudadanos que el río Manzanares, cuando está crecido, también tiene bastante grudal de agua y se torna peligroso. Yo creo que en este año, apenas hoy 27 de octubre, yo creo que van tres o cuatro personas fallecidas por inmersión en el río Manzanares. Así son las estadísticas. Esto quiere decir que con el río Manzanares no se juega y esto es una oportunidad para que Santa Marta tome conciencia de que hay que tratar con mayor respeto al río Manzanares. En paz descanse el señor Navarro, quien falleció, lamentablemente, y para el abogado Martínez, mi solidaridad. Y estoy con él, pero hay que cambiar de estrategia la política. Y Rafael Martínez y Carlos Eduardo Beiseo, que también sea este un ejemplo para ellos, para que dejen el conflicto y las envergüenzuras. Santa Marta necesita un hombre serio, un hombre con mayor responsabilidad. Y se lo digo yo, Jesús María Enríquez. Bueno, Santa Marta, lo quiero mucho y esperemos que diciembre sea un mes de alegría de este año 2018, para que en enero del 2019, Santa Marta coja el sendero de un nuevo camino y verdaderamente le diga un alcalde honesto, ediles honestos, concejales honestos, por el bien de Santa Marta. Se los dice Jesús María Enríquez, su amigo. Ok.